Solo tú Solo tú Tiempo estelizito Solo tú Vamos, silencio Solo tú No, pero entonces fue muy bonito ¡Suelo! ¡Suelo! ¡Venga vos! ¡Va! ¡Lleven el gran final! ¡Lleven el gran final! ¡Lleven el gran final! ¡Ay, no! ¡Gracias! ¡Gracias! I thought the job was for the cars. I didn't know. All I want is to chip. ¡Gracias! You should have come clean. What's going on out here? Nothing. Please don't. Just let me have the chip. I can take this kid. Se sacrificó para salvarme Está muerto Sin un Prime es imposible